Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy voy a responder a una pregunta que me hicieron durante un curso respecto a si se puede sumar por color de celda. Y la respuesta es sí. En realidad Excel no provee una función específica para realizar este tipo de sumas pero con algunos artificios podemos lograr ese cometido. Y aquí hay como cuatro opciones, cuatro alternativas que yo les estoy dejando para que veamos cómo podemos sumar eso. La primera es ordenando por el color. A partir de la versión 2007 de Excel ya se puede ordenar las celdas por color, así que seleccionamos nuestra tabla sin los totales y nos vamos a datos ordenar y le decimos que ordene por el precio base, basado en que ordenar por el color de celda y elegimos el primero, que sería el color naranja del proveedor 1 y le decimos en la parte superior, agregamos otro nivel también el precio base, también el color de celda, pero esta vez elegimos el segundo color y también en la parte superior agregamos un tercer nivel dado que son cuatro. El precio base elegimos el color de celda, el color azul son cuatro porque el que está sin color también cuenta, pero esta vez como no podemos elegir el sin color, elegimos el azul, pero le decimos en la parte inferior porque el azul tiene que ir abajo según este orden que hemos establecido acá en las columnas, le damos a aceptar y ya se han ordenado y podemos proceder a la suma podemos proceder aquí igual este valor y lo copiamos hacia abajo pero hasta donde sea el color nada más y aquí hacemos lo mismo igual este color y lo copiamos hacia abajo sí, sí, ya sé que no es la mejor manera, pero es una de las alternativas que hay para lograr este cometido y aquí hacemos igual le apuntamos esta celda y hemos conseguido realizar la suma de todos nuestros datos, vamos a sumarlo aquí le vamos a poner 100 a todos para que sea fácil de identificar simplemente y aquí hacemos una autosuma y tenemos 1500 que representan los 300 más 300 más 500 y 400 esa sería una manera, aunque no es la más eficiente porque si se desordena, no sé cómo va a quedar el tema de las fórmulas, pero de momento ya podemos realizar la suma veamos con la función sumar.si primero, para que esto se establezca de un cierto color hemos establecido una regla de formato condicional entonces vamos a entrar aquí dentro de la ficha inicio el botón formato condicional y decimos nueva regla y vamos a insertar aquí una regla que nos diga que este valor de acá le quitamos el símbolo de monedas a la fila para que verifique todo en la columna F pero solamente la fila 3, 4, 5, 6 este valor es igual al proveedor 1 es igual a esta celda de acá en ese caso de qué color se va a poner la celda le vamos a decir que se ponga en relleno de este color y le damos a aceptar y aceptar ven, todos los lugares donde es proveedor 1 se ha colocado ese color y ahora establecemos la segunda regla y vamos a decir que este valor el mismo por si acaso es igual esta vez al proveedor 2 y le damos el formato de color verde aceptar aceptar y luego establecemos una tercera regla y le decimos que este valor también sin el símbolo de monedas para la fila es igual a este valor de acá y no le ponemos ningún formato aceptar y establecemos una cuarta regla donde le decimos que esta celda de aquí sin el símbolo de monedas para la fila es igual a esta celda de acá y entonces le damos un formato de color azul aceptar aceptar entonces si nosotros cambiamos por ejemplo a proveedor 3 la fila se coloca del color que hemos elegido para el proveedor 3 ven y ahora vamos a realizar las sumas como ya tenemos una condición que debe cumplirse para que estas celdas tomen cierto color vamos a utilizar esa misma condición para escribir nuestra función entonces seleccionamos todo el rango y empezamos a escribir símbolo igual la función sumar.si y nos pregunta cuál es el rango que va a ser evaluado y nosotros le decimos que este rango de aquí y cuál es el criterio que va a ser tomado en cuenta este criterio de acá y cuál es el rango suma solamente esta celda observen que le estoy apuntando solamente a una celda pero mi criterio de búsqueda es el encabezado correspondiente ahora vamos a poner los símbolos de moneda para fijar las columnas en el caso de los rangos solamente estoy fijando las columnas como ven aquí para que busque solamente en la columna F y me sume solamente lo de la columna D sin embargo dejo las filas sin el símbolo de moneda para que cambie a D3, D4, D5 evaluando a todas y respecto al criterio debo poner en el número de fila ahí es donde debo poner el símbolo de moneda para que la fila 2 siempre se refiera al encabezado el encabezado proveedor 1, 2, 3 y 4 están en la fila 2 aunque cambian a la celda a la columna G, H y J por eso no le pongo el símbolo de moneda a la columna en este caso ahora cierro el paréntesis y en lugar de Enter presiono Control Enter para que se llene toda la selección y como ven he conseguido sumar de cada uno entonces aquí puedo poner si pongo yo proveedor 3 inmediatamente los 300 que tiene el proveedor 3 se cambiaron a 400 y si aquí yo le cambio también a proveedor 3 se va a aumentar en un 100 más y se vuelve 500 o sea que aquí la actualización es inmediata creo que esta forma podría ser más fácil siempre y cuando nosotros tenemos ya establecido una condición que es la que cambia el color y cambia el criterio de la sumatoria o no para sumar esto simplemente copiamos esto acá lo pegamos pero con transponer con la función transponer y le damos que pegue los valores aceptar ya se transpuso y podemos hacer la misma función igual sumar.si y nos pregunta que rango es el que va a sumar que rango va a evaluar nosotros le decimos que evalúe esta vez todo este rango de aquí con símbolo de moneda y que verifique este criterio de acá con símbolo de moneda solamente para la columna y el rango a sumar va a ser toda la columna de acá con símbolo de moneda para ambos cerramos eso copiamos hacia abajo y ahí tenemos los resultados que son los mismos que vemos acá 400, 400, 500 y 200 ahí está en resumen ahora veamos que pasa en sumar.si conjunto aquí nosotros tenemos ya definido un proveedor un parámetro que nos cambia la suma o los colores aquí hemos definido que con formato condicional hemos definido ya tres reglas en este caso cuando la celda es mayor a 1001 mayor o igual a 1001 se pone de color rojo cuando es entre 300 y 1000 se pone de color amarillo por ejemplo si esto fuera de 900 se va a poner en amarillo entonces aquí están las condiciones que deben cumplirse y aquí están las fórmulas que hemos aplicado para esos colores entonces es lo mismo pero claro hay diferentes parámetros por eso es que se los pongo y se los dejo aquí con las fórmulas proceden de la misma manera que esto desarrollando un formato condicional es decir seleccionan acá se van a formato condicional nueva regla en este caso yo tendría que editar la regla que existe y la regla que vamos a colocar es que esta celda de 4 es mayor que este valor que se encuentra que es de 4 entonces mientras esta celda sea mayor que esto pues se va a colocar de ese color y fíjense que si nosotros ponemos aquí 4000 cuando sea mayor que 4000 que se ponga en rojo pues esta celda ya no está en rojo porque no cumple esta condición de 40.000 sin embargo cuando estaba en 1000 si la cumplía y por eso se ponía en rojo si ponemos 4000 perdón si ponemos aquí los 4000 esta se mantiene porque es superior a esta celda pero esta ya no cumple la condición y queda en este rango de acá y para obtener las sumatorias estas sumatorias de acá estas son las fórmulas que he utilizado esta fórmula la utilicé aquí esta la utilicé acá y así sucesivamente se las dejo ahí para que puedan analizarla y hay una última opción que es con macro hemos desarrollado una macro una se llama función definida por el usuario que es como crear una propia función donde aquí la tengo vayan a ver aquí está esta es la función para los que conocen ya de macro este es el código que he utilizado he declarado aquí las variables y recorro la celda todo el rango celda por celda verificando si el color interior de la celda seleccionada es igual al color interior de la celda de ejemplo y entonces hace la sumatoria pero no es necesario que usted conozca de la programación de macros pero sí que sepa poner una fórmula entonces aquí nosotros vamos a poner la fórmula si nosotros ponemos la fórmula no se va a actualizar en tiempo real y tenemos que meterla dentro de una macro ¿a qué me refiero? miren voy a escribir la fórmula igual suma color que es la función que acabo de crear y le voy a decir que la celda de origen es decir la celda que debe revisar es esa de ahí y donde debe buscar es en este rango de acá ahí lo estoy diciendo entonces le voy a poner el símbolo de moneda a la columna y también a la columna y ahora con control enter ya tengo la sumatoria correspondiente he obtenido lo mismo la dificultad está en que si yo le pongo un color aquí fíjense como no me está sumando como estos otros dos no está sumando a menos que yo edite la celda y le ponga el color pero esta de acá se quedó en 100 pese a que no corresponde entonces lo que tenemos que hacer es actualizarlo a través de una macro por eso voy a borrar esto de acá y tendríamos que grabar una macro que ponga la fórmula y la actualice ¿cómo vamos a hacer eso? nos vamos a la ficha desarrollador y tomamos el botón insertar y tomamos este primer botón que dice dentro del grupo de controles de formulario tomamos este que dice botón controles formulario y lo dibujamos acá inmediatamente aparece la opción de agregarlo a una macro o de grabar la macro entonces nosotros le vamos a decir grabar y la macro se va a llamar suma le vamos a decir que suma mis colores así se va a llamar la macro pero está mal esto así que sumar mis colores no se admiten espacios en los nombres de macro así que lo dejo así y vamos a decirle que se ejecute con control shift control shift control shift de acá y escribimos y escribimos la función igual sumar color y le apuntamos a esta celda punto y coma o separador de nuestra máquina le apuntamos a esta celda y ahora cerramos el paréntesis y antes de presionar enter le vamos a poner el símbolo de moneda a la fila para este caso y a las columnas para el caso del rango y entonces presionamos control enter y ven que ya se colocó la fórmula entonces aquí vamos a hacer una sumatoria también seleccionamos este rango igual suma color y le decimos que el color a verificar va a ser este de aquí y el rango a verificar va a ser todo este de acá le ponemos símbolo de monedas cerramos el paréntesis control enter y ahí tenemos la sumatoria y detenemos la grabación de la macro ahora que ya tenemos la macro vamos a cambiarle el texto y le vamos a dar le vamos a escribir aquí actualizar así se llama este botón y le vamos a modificar pues el tamaño a un tamaño coherente y lo ponemos acá entonces cuando yo cambio el color de esto por ejemplo le pongo de relleno naranja y no se actualizó yo presiono actualizar y ya está rápidamente este se colocó en 100 y este que tenía 100 se puso 0 lo mismo vamos a hacer aquí este debe volverse 0 y este 100 una vez que yo ponga el color y presione el botón de actualizar ya se actualizaron la sumatoria y esto siempre va a sumar como ven 1500 aquí tengo los 400 y si marco otro en naranja y le doy a actualizar ahora ya suma 500 a esto podemos agregarle un gráfico colocamos el cursor en una celda vacía nos vamos a la ficha insertar y tomamos el gráfico de columnas y el primero que aparece obviamente tenemos uno en blanco porque empezamos una celda vacía ahora en la ficha herramientas de datos seleccionamos la ficha diseño el botón seleccionar datos y en esta ventana presionamos agregar el nombre de la serie va a ser del proveedor uno y sus datos van a ser el total le damos a aceptar agregamos una segunda serie donde el nombre va a ser el proveedor dos y su total va a ser los datos a graficar agregamos una tercera serie con el nombre del tercer proveedor y el total del tercer proveedor agregamos una cuarta serie con el nombre del proveedor cuatro y el total que corresponde al proveedor cuatro presionamos a aceptar y ahí está nuestro gráfico para cada uno de los proveedores para igualar los colores seleccionamos una de las series, clic derecho dar formato a serie de datos y en relleno, relleno sólido como este corresponde al primer proveedor lo dejamos así en naranja y este segundo le vamos a poner un color verde y al tercero le vamos a poner sin relleno pero tenemos que ponerle una línea sólida ahí está ya con línea y al cuarto que es de color azul le vamos a cambiar al color correspondiente para igualar con los proveedores como hemos definido nosotros espero que sea de utilidad, si aún tienen dudas pueden consultarme por este canal o en los grupos de whatsapp donde ya saben como encontrarlo, espero que sea de utilidad nos vemos en el siguiente video